Aseguran auto de lujo por presuntos narcomensajes Ligan a Samuel García con líder del narco Otra vez Michoacán Atacaron a tiros al ejército y a la guardia nacional Que resguardaban vacunas contra el COVID-19 Bienvenidos al caporal del 16 de abril ¡Comenzamos! Que levante la mano la persona que reconoce A quien está en esta fotografía Formada para recibir una vacuna en contra del COVID-19 A ver Bueno, hoy le tocó formarse al expresidente de México Luis Echeverría en el Estadio Olímpico Universitario Como estás viendo en pantalla Le tocó hoy recibir la segunda dosis de la vacuna Recordemos, Luis Echeverría fue presidente Entre los años 1970 a 1976 Actualmente tiene 99 años de edad Y ya recibió la segunda dosis El pasado miércoles 14 de abril Te platiqué de las pintas que empezaron a aparecer En el municipio de San Pedro Garza García Te las muestro en pantalla nuevamente Pintas con las siglas CDN Haciendo alusión al cártel del noreste Un caso curioso que llamó la atención Porque las autoridades no tenían Y no tienen registro De la presencia de este grupo delictivo En este municipio en específico En San Pedro Garza García, Nuevo León Autoridades reaccionaron Dijeron Pues no puede ser este grupo delictivo Consideraron que estos son más que nada Actos vandálicos Con el objetivo de sembrar miedo a la ciudadanía Ya que los grupos delictivos no hacen pintas Dejan narcomensajes Por ejemplo Vaya, el método es diferente Según informaron Este hecho Desató la confrontación entre dos candidatos Entre Miguel Treviño Como ves en pantalla Quien busca reelegirse como alcalde Por la vía independiente Contra el candidato panista Mauricio Fernández Entre ellos pues empezaron ahí A intercambiar reclamos Sobre la aparición de estas pintas Ayer Bueno Hubo una advertencia Por cierto Por parte de las autoridades municipales Que había Evidencia Había grabaciones De dos personas Haciendo estas pintas A bordo de un vehículo Y ayer Autoridades municipales Difundieron Imágenes De este vehículo Que fue empleado Justo para trasladar A las personas Que hicieron las pintas Según informaron Autoridades municipales Estás viendo en pantalla Un Porsche Cayenne Una camioneta de lujo Con cubreplacas Para evitar Ser identificada Estas imágenes Aseguraron Las autoridades locales Fueron tomadas El pasado 10 de abril De cámaras municipales Y privadas Aseguran que de allí Salieron las personas Que hicieron estas pintas Y vieron seguimiento Al recorrido del vehículo Aseguraron que tardaron 13 minutos En entrar Y salir Del municipio De tal forma Que pues la autoridad Dijo Está confirmado Que no es la delincuencia Organizada Sino vándalos Hasta ayer No había ni detenidos Ni asegurados Pero hoy Hoy hubo un operativo En donde fue asegurada Una camioneta Con las mismas Características De las fotografías Mostradas El aseguramiento Se hizo en una gasolinería De San Pedro Garza García En justo cuando El vehículo estaba estacionado Para cargarle gasolina Estaba junto a una bomba Esto ocurrió Alrededor De la una De la tarde Policías Revisaron el vehículo Estás viendo en pantalla Se pusieron guantes De látex Para inspeccionarla La abrieron Y posteriormente Fue asegurada Y retirada Con grúa Hasta este momento Las autoridades No han informado nada Sobre este aseguramiento La gran duda es Quien es el dueño De este vehículo De lujo Y obviamente Quien está detrás De las pintas La delincuencia organizada Políticos O ambos Lo siguiente También ocurrió En Nuevo León En un caso más De golpeteo político Mezclado con La delincuencia organizada En donde es difícil Encontrar esa delgada línea En donde empieza uno Y acaba el otro Pero evidentemente Se trata también De señalamientos Con motivaciones Electorales Con Forman parte Del calor De las campañas Esta madrugada Aparecieron En los municipios De Monterrey Y San Nicolás Estos en Nuevo León Aparecieron mantas De este tipo Como la que estás viendo En pantalla En estas mantas Ligan al candidato De Movimiento Ciudadano Samuel García Con un presunto líder De un grupo delictivo Las mantas Van dirigidas Al gobernador Al bronco A quien le piden Poner orden Y acusan Acusan Que un Al vaquero Recordarás El señalado Como líder Del cártel Del golfo En Tamaulipas Detenido Acusan Al vaquero De haber dado Dinero Para las campañas De Samuel García Candidato a gobernador De Nuevo León Y Raúl Cantú Candidato Alcalde de Salinas Victoria Por Movimiento Ciudadano En este canal De hecho Hace unos días Te traje Videos Sobre las detenciones De El Vaquero Y de Raúl Cantú Estás viendo en pantalla Las imágenes miniaturas Detenciones hechas El pasado 6 de abril En Salinas Victoria Nuevo León Evaristo Alias El Vaquero Acusado de encabezar El cártel Del Golfo En Tamaulipas Y el Peculiar caso De la detención De Raúl Cantú El candidato alcalde De Salinas Victoria Llegación que todavía No ha llegado A la conferencia De todo esto De todo esto Te he platicado Y lo he documentado Te voy a dejar Las ligas De estos videos En la descripción De esta transmisión Bueno Con esta persona Con El Vaquero Es a quien estaban Ligando A Samuel García Horas más tarde El candidato Del PRI PRD A la gubernatura De Nuevo León Adrián De La Garza Ofreció una conferencia De prensa En donde Ligó Al candidato Emesista A Samuel García Con su tío Gilberto García Mena Alias El June Quien sabemos Está procesado Por delitos Relacionados Con el narcotráfico El candidato PRIista Mostró como evidencia El video De una fiesta Realizada En 1996 Cuando aseguró Que el ahora Candidato Tenía 10 años De edad Presuntamente Dijo Este video Que le hicieron Llegar de manera Anónima Es de una fiesta Del hijo Del narcotraficante Gilberto García Avergo En el municipio De Miguel Alemán En Tamaulipas Allí Aparecen Los papás De Samuel García Y aparece Una persona A quien el candidato Del PRI Identifica como Héctor Beltrán Leyva El candidato Del PRI Aseguró Que también Tiene evidencia De que el despacho De la familia Samuel De Samuel García Pues le ha hecho Depósitos frecuentes A la familia Del tío De Samuel García Adelantó Que va a presentar Una denuncia Ante la Fiscalía General De la República Y ante autoridades Electorales Por la sospecha De recursos De procedencia Ilícitas Inyectados O empleados En la campaña Del candidato Emesista Y crítico Que Samuel García Haya dicho Que nunca conoció A este líder Delictivo Y que su papá Bueno Según lo que Había dicho Samuel García Que su papá Salió de su lugar Natal Hace más de 50 años Y que en estos videos Pues se muestra Lo contrario El candidato Samuel García Respondió A Adrián De la Garza Lo acusó De ser él De quien puso Las mantas Y también Minimizó el video Porque dijo Ahí tenía Samuel García No 10 años Como dijo el PRI Sino 9 años De edad Y aparece Bailando en una fiesta A todo esto Para Samuel García Se trata de una Campaña sucia Porque afirma Va 10 puntos arriba Del candidato PRI Hoy amanecimos Con mantas Colgadas en el norte De Monterrey Puestas por Adrián Más tardecito Adrián de la Garza Hace una rueda De prensa Donde muestra Un video Donde bailaba A mis 9 años Esto lo que muestra Es que estás Desesperado Porque ya vamos 10 puntos arriba En las encuestas Atención Si bien el candidato PRI Ha dicho que va a presentar Las denuncias Hasta este momento No hay investigación Sobre estos temas Vámonos al estado De Michoacán Un estado de Michoacán Que sigue dando De qué hablar Un estado de Michoacán De Silvano Aureoles Que también Ha dado mucho De qué hablar En los últimos días Ahora sucedió En el municipio De Tangancícuaro Una zona Disputada Por tres grupos Delictivos Según informan Las autoridades El cártel Jalisco Nueva Generación La familia Michoacana Y el cártel De los Reyes ¿Qué ha ocurrido? Bueno Fueron agredidos Elementos del ejército Y de la Guardia Nacional Presumiblemente Para robarles Las vacunas Que estaban Trasladando Personal médico Y brigadistas A los que Las fuerzas federales Estaban escoltando Como es Común En este tipo De cosas De alto impacto De acontecimientos De alto impacto En materia de seguridad Hay muy poca información Por parte de las autoridades Muy poca información Oficial Y todo esto Se reconstruye Gracias a la prensa local Que está haciendo Sus investigaciones Para poder Informar Qué es lo que ha ocurrido En el lugar Y Han informado Justo Que hoy En la carretera Que une los poblados Patambán Y Ruiz Cortines En el municipio De Tangancícuaro Elementos del ejército Y de la Guardia Nacional Estaban escoltando Al personal médico Y a brigadistas Que llevaban vacunas Contra el COVID-19 Que van a ser aplicadas En las comunidades Del mismo municipio Esto ocurrió Alrededor de las 2.45 de la tarde 15 para las 3 de la tarde Cuando sicarios Que presumiblemente Viajaban a bordo De 8 camionetas Dispararon en contra De 2 patrullas 2 vehículos Del ejército Y de la Guardia Nacional Las fuerzas federales Lograron repeler La agresión Y permitieron Y escoltaron A los brigadistas Y a los médicos A que se resguarden En la cabecera municipal De Tangancícuaro Tras la agresión Más soldados Y más elementos De la Guardia Nacional Se trasladaron Al lugar Para apoyar A los que ya estaban allí Repeliendo la agresión Pero para entonces Para cuando llegaron Los agresores Los sicarios Ya habían Se habían dado A la fuga Al respecto La Secretaría De Seguridad Pública De Michoacán Informó Lo que estás viendo En pantalla Dijo que Estaban haciendo Una acción operativa En Pues Donde habían registrado La agresión Sin que se registraran Lesionados Y señaló Que en la zona Se mantiene La implementación De un operativo De búsqueda De los implicados Vaya De los agresores También el gobernador Se pronunció Sobre este Hecho Ha Informado Vía Twitter Lo que estás viendo Dice El día de hoy Una brigada de vacunación Compuesta por una ambulancia Y elementos de la policía De Michoacán Fue agredida Con detonaciones De arma de fuego En Tangancícuaro Agrega en otro Tweet Más adelante El gobernador Afortunadamente El personal Resultó ileso Pero este tipo de actos Son condenables Y no los vamos a tolerar No es posible Que se atente De esta manera Contra las instituciones De salud y de seguridad Menos cuando solo buscan Proteger a nuestros adultos mayores Por ello Estos hechos Serán denunciados Ante la autoridad correspondiente Para dar con los responsables Y sean sancionados Con todo el peso De la ley Por cierto Un Silvano Orioles Que ya fue denunciado Justo por la agresión En contra del profesor No olvides Reventar el botón de like Y Y